Bueno, el balance en esta primera reunión de delegados, en este nuevo, digamos, proceso, bueno, positiva, hemos estado tratando los distintos temas en las distintas áreas con muchas consultas de los delegados, que eso es bueno, ¿no es cierto?, porque es una manera de que ellos vayan informándose de la marcha de la cooperativa y del funcionamiento de las distintas áreas. Así que, bueno, muy positiva y dentro de dos meses tendremos aproximadamente, ¿no?, una próxima reunión para justamente mantener informados al cuerpo de delegados como se merece. El delegado es la primera persona o una de, digamos, de las formas de que las inquietudes lleguen al consejo, ¿no?, una de las vías es justamente el delegado y por eso agradecemos la presencia de ellos, el acompañamiento constante y, bueno, y seguir de esta manera, ¿no?, a través de ellos para que ellos puedan llegar al resto de los asociados llevando la información de lo que va ocurriendo en la cooperativa. Gracias. 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 Gracias.